otro síntoma de cómo se va a manejar su salud el ADRES, el gran pagador del sistema que desembolsa cerca de 70 billones de pesos al año para que usted y sus EPS y los prestadores y los doctores tengan sus pagos no se sabe en manos de quién está mientras el doctor Gutiérrez Jorge que es el director del ADRES nombrado por el presidente Gustavo Petro estaba en el foro de Asocajas la ministra tenía otro director en su rueda de prensa de ayer yo sé que usted no lo ha visto, allá estaba el doctor Félix Martínez hablando en nombre del ADRES, diciendo los cambios que iba a hacer al ADRES es decir, la ministra tiene dos directores del mayor pagador del sistema de seguridad social en Colombia el director, ¿será que Gutiérrez es para los días pares y Martínez para los días impares? ¿o será que de pronto Gutiérrez no le hizo caso a la ministra y ya lo quitaron y ni siquiera le avisaron, pobrecito lo mandaron a representar al gobierno de Cartagena mientras el otro señor estaba aquí calentándole el puesto en Bogotá así es que se maneja el Ministerio de Salud, ministra así es que se cumple la ley, hay unos procedimientos usurpación de funciones es un delito y ojo, no se puede nombrar a nadie sin publicar primero su hoja de vida en las páginas del servicio civil tenemos una ministra que dice que para que los colombianos, que estamos agradecidos con nuestro sistema de salud que después de la pandemia vimos la robustez que tenía, no le sirve ¿y sabe para qué quiere propiciar la crisis? para poder decir que la ley 100 es mala a la ministra no le gusta el sistema de salud pero The Economist dijo que somos el número 16 en prestación de salud en el mundo la revista Lancet, tal vez una de las más importantes en materia de salud, dice que somos el número 6 a nivel mundial y la OMS dice que entre los 191 países que evaluaron somos el 22 la ministra quiere decirnos que un sistema evaluado por los principales investigadores del mundo sobre la salud es malo ese si sería el peor error que se puede cometer en Colombia, porque si hay un bien público del que todos los colombianos nos debiéramos sentir orgullosos y despuestos a defender es nuestra salud lo que nosotros tenemos es un sistema híbrido no es una aseguradora, porque el aseguramiento normalmente en salud es muchísimo más costoso tampoco son intermediarios porque los intermediarios no les duele lo que pasa en el sistema, aquí tenemos los hospitales públicos aquí los colombianos que se van a enfermar aquí las EPS ¿qué hacen las EPS? negocian con los hospitales los servicios les ponen precios, les ponen condiciones, les ponen calidad miran que el servicio que le prestan a los colombianos sea lo que corresponde a la enfermedad que tienen maximizar la utilidad que nos dan los pocos recursos que tenemos están permanentemente mirando que eso que le hizo el hospital realmente usted lo necesite porque lo que no queremos es el cartel del SOAR un cartel que lo que terminaba haciendo era siempre, siempre, siempre cobrando el monto máximo que podría cubrir la plata de la salud se nos puede gastar en los primeros meses y nos quedamos sin con qué atender a los colombianos de ahí para adelante mira, es tan malo el sistema de salud que el 64% de los ciudadanos más de la mitad que fueron a buscar una cita médica la consiguieron entre los 3 y los 5 días siguientes la disponibilidad de medicamentos en el sector público es del 87% casi ningún país llega a esas cifras Colombia fue uno de los primeros en cobertura de vacunación para los niños, la cobertura que tenemos del sistema de salud es del 99% prácticamente todos los colombianos tienen acceso a la salud y que si usted le da una enfermedad de alto costo ni su familia ni usted se van a arruinar porque el estado a través de este sistema le garantiza que le van a tratar su enfermedad y que usted no va a tener sino que pagar muy poquito y entonces la ministra ahora lo que quiere es borrar las EPS y que el estado le pague directamente a los hospitales se imaginan la feria de corrupción los hospitales como en el botín del cartel de la salud en Bogotá comprando caviar y champaña con la plata del estado diciendo que están atendiendo a los pacientes se imaginan la cantidad de procedimientos que no se necesitan se imaginan la cantidad de cosas que van a facturar que nadie sabe si las hicieron o no se imaginan las filas para ver si lo atienden y en donde lo atienden se imaginan el desorden que le van a crear al sistema la ministra va a destruir la salud de los colombianos y tenemos que estar todos atentos para decirle a la ministra Corcho ¡No! ahorita la ministra para propiciar la crisis de la que ha venido hablando nos dice que lo que hay que hacer es bajarle los recursos en el presupuesto al sistema de salud la ministra le quitó más de 4 billones ¡BILLONES de pesos! cuando los colombianos no nos atiendan no vayan a creer que es la ley 100 porque es la ministra Corcho del presidente Petro la que ordena destruir el sistema de salud imagínense que la ministra dice que nosotros estamos liderando un ataque de mentiras hemos convencido a las EPS a los gremios a los expertos pero eso todo es un plan maquiavélico de Uribe ministra ¿no será usted la equivocada? dice la ministra que ya no dijo lo que dijo ¡Ah sí! dijo que había que inducir una crisis pero volvámoslo a oír ¿qué dijo? sí me parece que dijo que había que inducir una crisis ¿no le dice que no lo dijo? y que lo que pasa es que la salud ya está en crisis ¡No! ministra la salud no está en crisis dice que es que el gobierno Duque intervino con CPS pero es muy distinto intervenir y sacar malas EPS acabar con las EPS que es lo que usted ha propuesto porque entonces el sistema se rompe fracasa y termina siendo un pseudo sistema público que se va a quebrar y que va a dejar a los colombianos sin salud nadie está diciendo que el sistema de salud sea perfecto necesita muchísimo trabajo ministra ¿por qué no se ocupa de que los médicos que están contratados en el sistema público no nos tengan con prestación de servicios? ¿por qué no se ocupa más bien de cuidar los ingresos que estamos teniendo? ¿por qué no termina de intervenir las malas EPS? y si Colombia logra consolidar unas pocas EPS de gran calidad vamos a tener un sistema robusto ministra no diga que usted no está buscando una crisis porque evidentemente sus acciones lo demuestran pésimas propuestas para Colombia este es un gobierno que no le gusta lo que hay y que se siente como Cristóbal Colón el primero que llegó y el primero que va a hacerlo todo porque nada de lo que se ha hecho antes sirve para nada hay que defender nuestro sistema de salud no dejemos que la política de acabar lo que hay sea la que se imponga gobierno que destruya gobernador no 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 en la Gracias por ver el video.